Hola amigos, de vuelta en Gol México. El desempleo sube en Argentina, con una economía estancada y salarios socavados. La tasa de desempleo en Argentina subió al 6,9% en el primer trimestre del año, en un escenario de estancamiento de la economía y con salarios socavados por elevada inflación. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC, el desempleo creció respecto al cuarto trimestre del año pasado y se situó apenas en el primer trimestre del 2023. La cifra neta de desocupados en los 31 mayores conglomerados urbanos de Argentina, considerados en la medición del INDEC, creció en el primer trimestre a 974.000 personas, unas 100.000 más que en el último trimestre del 2023. En ese lapso no se crearon puestos de trabajos asalariados formal. Surgieron unos 200.000 empleos asalariados pero informales y 100.000 personas abandonaron el trabajo por cuesta propia. Los datos oficiales evidencian que casi un cuarto de los ocupados, el 25,7% trabaja por cuesta propia y que entre los asalariados el 36,7% trabaja la informalidad. Es por eso que algunas personas de la Argentina quisieran venir a trabajar aquí a México. Así como lo dijeron en este reportaje. Escuchemos. Esto de vida del uruguayo hoy por hoy, está complicada la cosa, ¿no? O sea, en sí, digo, las cosas, lo que yo veo en forma personal es que las cosas han subido mucho y el sueldo sigue como tres años atrás, ¿viste? Que nos afecta mucho. Por eso es que yo ya pensé en irme para México. Prefiero ser mozo que estar aquí. La situación está fea, ¿viste? Nadie ahora toma taxi, ¿viste? Puedes ganar unos pesos, pero también ha bajado mucho. Ha bajado mucho porque la gente a no tener poder adquisitivo, ¿viste? Que no, no. No te toma un taxi, ¿viste? O camina o te toma un óleo que le vale 25 pesos, ¿viste? Por ejemplo, ¿cuánto sale alquilar un inmueble para una familia tipo actualmente? Bueno, a ver, una familia tipo, un matrimonio con dos hijos, una casa, este, con dos dormitorios, no mucho más que eso, andan en el entorno, si es una zona céntrica de 18 mil pesos nuestro. ¿Cuánto sale? Serían unos 180 mil pesos ustedes, si hay que agregarle un cero más a todos. Eso solamente de vivienda, ¿no? Estamos hablando de una casa no sencilla, una casa bien cómoda, pero tampoco en el centro, o sea, no está. Eso es un piso de una casa de dos dormitorios. Ya de tres nos vamos a una de 250 mil pesos ustedes. Bien, estábamos hablando de que me contaban vecinos de aquí que el sueldo básico son 20 mil pesos uruguayos. Claro, ese es el sueldo básico de una persona en un trabajo normal, empleado, un funcionario, empleado normal, sí, sí. O sea, es muy caro vivir en Uruguay, esa es la realidad. Entonces, obviamente que una familia tipo no puede, con esos ingresos, alquilar una propiedad así. El gastronómico cayó, cayó bastante. Yo estaba contento porque no había bajado tanto hasta este último mes que pasó. Y digo, bueno, si lo mantenemos así, medio milagroso era, porque yo veía esa enormidad de gente que pasaba y no, no, no. Bueno, se había bajado un poquito, pero no tanto. Pero ahora, 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 hoy se está viendo. O sea, no sé si era por el frío también. El INDEC también informó que el Producto Interior Bruto VIP de Argentina creció en el primer trimestre del año apenas un 0,7% con respecto al cuarto trimestre del 2023 y avanzó 1,3% en relación al primer trimestre del año pasado, la tasa de expansión interanual más baja desde el inicio del 2022. Pero hoy, anoche se trajo nada. Hay gente de salto que se va a comer a Concordia y vuelve. No, 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 esa no hay duda. La gente hace toda vuelta redonda. Va a comer, va al supermercado, llena el tanque de la orilla. Entonces, todo lo hacemos, ¿no? Porque no hay que sacarse la careta del comerciante que no venga a decir, ay, yo no voy porque cuido el coño. No, no, que no es mentira. Va. Sin duda que las ventas han disminuido, se nota. Y bueno, yo no escucho en realidad que la gente está todo el tiempo pasando a Concordia, bueno, a Argentina en general, y hacer sus compras allá. Y sobre todo la parte cosmética yo creo que es la más afectada. Porque en realidad nosotros se va, los precios acá siguen aumentando. Entonces, claro, a veces uno, sin mirar la cifra, no es que baje, pero en realidad hay una disminución de venta que se nota. Ya hace meses que venimos con esto, con una baja tremenda en la recaudación. Y bueno, estamos con esperanza de que cambio, porque la verdad que para todo lo que sea comercio, no solo estación de servicio, el salto es tremendo. Para el que estamos acá y el que tiene el comercio instalado, el que tiene que pagar todos los impuestos, y todo el personal y todo, la verdad que se está haciendo muy difícil. ¿Cuántos empleados son acá? Nosotros somos 30. ¿Cuánto han disminuido las ventas últimamente? Sí, las ventas bajaron muchísimo, un 25, 30% seguro. La moneda argentina es mucho más, más pobre, digamos, y lo nuestro sirve un montón allá. Entonces, nos sirve a nosotros poder echar combustible a la Argentina. 70 pesos acá en Uruguay, y se tapa más o menos la misma nasta que uso yo en casa, de 20, 22 pesos. Y por lo general vienen y cargan 5 o 6 litros para llegar hasta Concordia, y los autos por lo general, ¿no? La gente, digamos, va a la Argentina porque le conviene, pero bueno, también es que hay que gastar acá. Cada vez hay menos trabajo, ve que los comercios se cierran, porque la gente gasta más en otro lado. Está difícil, exactamente. La gente tiene que ir a comprar allá, porque acá no se puede comprar. Acá está muy caro. Sí, horrible. Bueno, acá tenemos 5 kilos de milanesa de pollo. Tenemos un pan lactal. Tenemos dos litros de agua y una galletita. Sería una comida básica, unos sanguchitos de milanesa, un agua y, bueno, para más tarde, unas galletitas dulces. En Argentina, 1.620 pesos Uruguayo y serían 18.410 Argentinos. Según datos oficiales, mientras que en el primer trimestre de los salarios crecieron en promedio del 22,2% en Argentina, el coste de la cesta básica de alimentos acumuló en los tres primeros meses del año un alza del 30,6%, y el valor de la canasta básica de alimentos y servicios se incrementó un 25,4%. Bueno, amigos, no te olvides de comentarnos y muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima.